Tenemos que buscar de Dios Tenemos que buscar de Dios Debemos de buscar de Dios Toda mi vida es de Dios Te quiero agradecer Porque me llenas de felicidad Te quiero Te agradezco mi Dios por todo lo que me has dado Si no fuera por ti no lo hubiera alcanzado Toda mi vida yo te la debo a ti Y cada día que pase a ti te quiero servir Te alabo, te exalto y también te glorifico Y con este ministerio tu palabra la predico El que se esté gozando con esta canción Cierre sus ojos y repite esta oración Mi Dios, reconozco que te he fallado Acuérdate de mí y perdona mi pecado Yo te necesito Mi Dios, reconozco que te he fallado Acuérdate de mí y perdona mi pecado Yo te necesito Dice Toda mi vida es de Dios Te quiero agradecer Porque me llenaste de felicidad Te quiero Atención a él Haciendo la introducción Y presento a Dios En esta canción Él te ama Y de ti no se ha olvidado Y en este nuevo día Dios que está haciendo el llamado Dios quiere Cerrarte de verdad toda tu vida Déjate ayudar Él te muestra la salida Él está aquí Haciendo ser presente Pa' que tú lo busques Pa' que tú lo intentes Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadiduras Tenemos que buscarle a él Y decirle Mi Dios, reconozco que te he fallado Acuérdate de mí y perdona mi pecado Yo te necesito Mi Dios, reconozco que te he fallado Acuérdate de mí y perdona mi pecado Yo te necesito Este es Ariel, el instrumento de Dios